Buenas, buenas, su clase Joker de un gameplaydito de Skyrim y en el día de hoy continuamos desde donde lo dejamos en el episodio anterior, episodio del cual estuvimos avanzando bastante con nuestra historia como mago y además tuvimos un pacto que íbamos a tener más misiones secundarias antes de continuar por supuesto con lo que es el modo historia y también comentar que un suscriptor que, paréntesis, me pidió que no diga su nombre, me mandó un video en el que explicaban cómo subir destrucción al nivel 100 para así poder lidiar mejor con nuestros enemigos ya que me costó bastante derrotar al último Drager, básicamente me dijo que venga hasta la atalaya este que está justo al frente de Carrera Blanca donde destruimos al dragón, no sé si se acordarán porque fue un combate épico, paréntesis, y me dijo que viniera hasta este campamento de gigantes de acá y los atrayese hasta la atalaya y me dijo también que bajara la dificultad para subir más rápido, pero saben que a mí me gusta complicarme la vida y lo voy a hacer directamente en legendario más allá de que sea un pelín más lento, así que de momento vamos a traer a todos los mamuts gigantes que haya por acá, que de hecho solamente veo gigantes, agarro estos por supuesto y esto es difícil, no me voy a arriesgar, uy hay un gato sable, me lo llevo para mí también, y de momento veo que hay mamuts y gigantes así que los voy a traer, y me dijeron también que se puede mejorar el hogar de la brisa y que lo haga porque va a costar bastante oro y que es algo recomendable, me voy a poner con la cámara de lejos para evitar que me peguen, esencialmente porque veo que vienen corriendo pero súper rápido, me la voy a dejar tanto como pueda de hecho, vámonos, vámonos, que está cerca, está cerquita, que no me pegue, tengamos en cuenta que todo me hace one shot ahora mismo, así que de momento hay que llegar hasta esta atalaya y a partir de ahí empezar a atacarles, literal hay que esperar, uy pero solo está viniendo uno, tengo que atraer al resto también, uy cuidado que este me va a pegar, vamos corriendo, vamos corriendo, excelente, y vamos recuperando, voy a tratar de atraer la mayor cantidad de enemigos posible, porque tengo que atacarlos a varios a la vez, me dijeron que lo haga así, de hecho en el video lo explicaban y era de esta forma, a ver esto me va a pegar, va a ser que si no, y me falta el mamut todavía, vámonos corriendo, perfecto, y gestionamos también la estamina, así que vamos a traerlos, perfecto, esperamos un pelín ahí, le damos a este, el otro mamut también viene, perfecto, y ahora si que si nos podemos acercar a la atalaya, me parece, así que vamos de a poquito, que este me va a pisar en cualquier momento, vámonos, el otro también me sigue, verdad, quiero creer que si, nos acercamos a la atalaya, tengo a varios mamut y enemigos por acá, a ver si vienen, na, es que si no les voy atacando cada tanto, ni se inmutan, uy cuidado que incluso su ataque desde lejos me hace mucho daño, que vengan todos los gigantes, que vengan todos los enemigos, perfecto, y a ver si logro atraerlos hasta acá, vámonos, y corremos un poco, wow, cuidado con el lobo también, es que hay varios enemigos, varios, varios enemigos, vamos a atacar a los mamuts también, perfecto, y corremos, esto tiene una pinta de complicado, loco, vamos, me acerco un poquito la cámara en primera persona, y vámonos corriendo, hay que ir atacándolos para que no se salga el focus al parecer, y me dijeron que no me confíe con esa escalada de ahí, porque los enemigos si que la pueden subir, así que por ahora vamos quemándolos, y a ver si puedo quedarme acá, no, 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 que me trago, y me dijeron que desde acá los ataques, así que vamos a hacerlo, por favor que estos enemigos no molesten, y empezamos a atacar, empezamos a atacar, no, no era la idea atacar al de carrera blanca, ah, será posible, metimos la pata, verdad, será que sí, nada, sí, ya estamos muertos, hay que empezar desde donde guardamos, verdad, no, lo siento, nada, lástima, voy a hacer un pequeño corte hasta tenerlos en la atalaya, y a partir de ahí, cuando haya subido destrucción y todo eso, volvemos. Después de un buen rato fuera de cámaras, tratando de traer a todos los gigantes y babus acá, por fin lo conseguí, así que me tomaré un buen rato fuera de cámaras, y ahora nos vemos. Mientras farmeaba, estuve viendo algunos tips para poder hacerlo más rápido, y resulta que si nos equipamos, y nos desequipamos la capucha de mago principiante, recuperamos magia, como no supe esto antes. Después de un buen rato farmeando, logré subir mi magia hasta nivel 40 más o menos, vamos a subir de nivel, ya que estamos, tenemos destrucción en 40, restauración en 44, porque a medida que iba atacando a los enemigos, los iba curando con otra habilidad, y además, también estuve subiendo bastante, a ver si logro dar con la habilidad. Tenemos, a ver si, elocuencia, estuve subiendo bastante, bastante elocuencia, porque resulta que en los recomendados del tutorial que me mandaron por Discord, hay un pequeño truco que aparentemente solo se puede hacer en PC para vender las cosas, sin que te las cobren como tal, y ya sé que dije que no iba a utilizar ningún tipo de bug o glitch, que creo que esto vendría a ser como una especie de glitch, pero estuve investigando bastante antes de ponerme a hacerlo, y no afecta directamente al gameplay, y es punto de habilidad extra, así que lo que estuve haciendo es básicamente esto, seleccionamos un ítem de nuestro inventario que no tenga el mercader al que le vamos a vender, y mantenemos el click derecho, vendría a ser, sí, derecho, apretado, y lo ponemos sobre el tipo, le damos a vender, y ahora estamos en su inventario, y ven que le sale la opción de vender, entonces vendemos algo que no tengamos en nuestro inventario, que prácticamente es cualquier cosa que tenga un mercader, por ejemplo, vamos a vender túnica de, túnica con cinturón, por dar el ejemplo, no, algo con más valor, por ejemplo, tumulto, que no lo tenemos acá, y podemos venderlo, y como ven, aparte de darnos el oro, de por sí, es una cosa gigantesca para poder conseguir oro, también nos permite subir elocuencia, y cuanto más alto sea el valor del objeto, más puntos de experiencia obtendremos, que me trago al hablar, entonces, resulta bastante importante para lo que es subir puntos de habilidad, pero no tanto para el gameplay en sí, así que este creo que será el único glitch barra bug que utilice en esta partida, realmente no tenía la mayor intención de hacerlo, pero visto y considerando que prácticamente no afecta, vamos a hacerlo, así que cortecito, y nos vemos con la siguiente sesión de farmeo. Dando vueltas por carrera blanca, vino un tipo a querer reclutarme a guardia del alba, por una amenaza de vampiros que hay, así que vamos a preguntarle, ¿qué es guardia del alba? Somos cazadores de vampiros, cazamos y destruimos a esas alimañas bebedoras de sangre, allí donde las encontramos. Caza vampiros, esto tiene pinta de misión secundaria, no vi ningún vampiro. Entonces no estás prestando atención, como casi todos los de por aquí. ¿No te has enterado de que los vampiros han destruido el salón de los vigilantes? ¿Qué es el salón de los vigilantes? Ellos no se tomaban en serio la amenaza, y lo han pagado caro. Podría estar muy interesante para más adelante. Los vigilantes se dedican a perseguir a adoradores de los Naedra, y por eso acaban hechos pedazos cuando se enfrentan a vampiros. Esa es la razón de que nuestro líder, Isran, quiera recuperar la guardia del alba. No hay mejores cazavampiros. Guardia del alba me suena de algún lado, ¿eh? Bueno, Vamos a aceptarlo, pero lo vamos a hacer mucho más adelante. Le pagas bien a Isran. Ve a hablar con él al fuerte de la guardia del alba. Al subirse de el alba. Él decidirá si tienes madera para unirte a la orden. Ok. Hay que averiguar más, pero lo dejaremos para un rol de más adelante. Podemos ser un cazavampiros. Qué locura. Cortecito, y nos vemos ahora. Fuera de cámaras, estuve farmeando bastante oro con el método que vimos de los mercaderes, y también logré conseguir mejores atuendos. Así que, tenemos por el momento anillo de magia, tenemos también capucha de mago hábil, supongo que habrá de experto en algún mercader, y además tenemos túnica de conjuración de mago experto, y túnica de destrucción de mago experto. Ahora mismo verán que tengo puesta la de conjuración, exclusivamente porque estuve subiendo conjuración al 100% de la habilidad. De hecho, miren todos los hechizos que conseguí, y como lo estuve haciendo, con este mismo de acá que lo conseguí, si no me equivoco, por unos 100, 200 de oro. Y con esto, básicamente, y nuestro caballo que ya adquirimos en episodios anteriores, lo que hago es tirárselo, 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 hasta prácticamente no tener más magia. Será posible, tenemos un bendito dragón. Vamos a buscar al caballo, vamos a alejarnos un pelín, que no me quiero enfrentar a dragones estando en video, porque no vaya a ser que algo me pase como esto. Y después de ese pequeño fail, como comentaba, lo que tenemos que hacer es tirarle a nuestro caballo dicho hechizo, que de hecho, lo aclaro, no le va a hacer nada, y cuando nos quedemos sin magia, para recuperarla más rápido, podemos esperar directamente, y continuar haciéndolo. Con este método, más o menos en una hora, hora y pico, haciéndolo, logré subir con juración al 100, y de hecho, tenemos unas ventajas, que cuando las apliquemos, van a decir, wow, qué locura. De hecho, ya podemos tener dos Atronach, que son una especie de fantasmas elementales, o zombies, es decir, tenemos dos seguidores. Y esto no lo subí, porque aún no tenemos ninguno de nivel maestro, solo uno experto. Y ya que estamos, voy a mostrar cómo funciona lo de los Atronach. Por ejemplo, vamos a invocar uno de estos de las llamas, que me parece que es el hechizo que más vamos a usar, y podemos invocar uno, lo hago con los dos para que dure más, y podemos invocar otro. Y tenemos dos seguidores, además de, por supuesto, el seguidor que tengamos en el momento, o la mascota en este caso. Así que, nada, cortecito, y nos vemos con la siguiente habilidad o misión, porque ni yo sé qué nos depara. Estaba tan tranquilo en el colegio de Ibernalia, dando vueltas, hablando con mercaderes, y resulta que tenemos a un fucking dragón encima del colegio. Así que vamos a luchar contra él. No tiene un nombre como tal, así que imagino, imagino, que podemos hacer lo que sea, que no va a afectar al gameplay. Nos ponemos pelpetria, por supuesto, y de momento, vamos a empezar a atacar a lo loco. Vamos a ponernos proyectil ignio, por supuesto, y vamos a luchar contra él como podamos. Vamos a restaurar un poco de magia, también, y atacamos. Uy, 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 loco, contra un fucking dragón. ¿Será posible? Como tengo poca magia de momento, lo que voy a hacer es ponerme mi arco vinculado, que es una de las habilidades nuevas que tenemos en conjuración. Así que vamos a tratar de invocarlo. Perfecto. No me va a durar mucho porque yo sé con poca magia, pero igualmente podemos atacarle con esto, y además las flechas son ilimitadas. Vamos a movernos, que no quiero sorpresas. Perfecto. Y lo atacamos con todo el colegio de Hibernalia. No pueden decir que esto no es épico. Me estoy quemando. Vamos. Uy, como tira fuego, a lo mejor su resistencia es de fuego mismamente, ¿no? Debería haber invocado los Atronachs de Descarcha. Vamos a atacarle. Perfecto. Y a ver cuánto daño podemos hacerle. De momento entre todos, este es un momento muy épico. Es un momento benditamente épico. De verdad. Vamos. Atacamos con todo lo que tenemos. Y a bajarle la vida. Uy, ya está entre los Atronachs, entre nuestros compañeros, entre todas las cosas. A ver, tenemos para hacerle más daño con los hechizos, así que vamos a aprovecharlo. Vamos a lanzar de momento, yo diría que... Uy, podríamos darle un poco más de vida a los Atronachs. No hace falta, ¿verdad? Es que de momento vamos a ir con los proyectiles dignos. No voy con un hechizo de mayor nivel, que tengo algunos desbloqueados, esencialmente porque el maná no me alcanza y la reducción y los bonus los tengo para los de nivel principiante. Así que de momento vamos atacándole, que le hacemos mucho daño. Eh, toque esperar, toque esperar. Vamos a tener paciencia. Uy, ahí nos va a quemar, ¿eh? Voy a esperar con paciencia. Yo paso de historias. Lo bueno de estos Atronachs es que como son de fuego, son justamente eso, inmunes al mismo tipo de elemento. Así que vamos dándole... Uy, toca movernos un poco, ¿no? Sí, va a ser que sí. Podría volverme loco, ya que tengo piel pétrea. Vamos a ir con... ¿Dónde están mis espadas? Espadas vinculadas. Vamos a invocar una. Perfecto. Y ahora que tenemos la otra, también. Y nos bajamos un poco de estamina, que de hecho, es el único atributo que no subí para nada. Vamos ahí. Excelente. Bajamos todo. Y vamos con doble arma, que de hecho, aún no habíamos usado. Qué épico se ve. Qué épico se ve. Por favor. Vamos. Perfecto. Y aumentamos además nuestras habilidades. Vamos. Hacemos mucho daño. Nuestros Atronachs creo que seguirán vivos. Pero voy a conjurar a uno de estos señores de Mora, que tienen más vida y pueden tanquear lo que no está escrito. ¿Por qué Lidia está sin arma? Un momento. Pero... ¿Qué hace Lidia sin arma? Será posible. Vamos a curarla. De hecho, este es el hechizo que estuve utilizando con los enemigos. Uy, 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 uy. Uy. Pobre Lidia. Es que de verdad, no sé por qué está luchando con puños pelados. Le di un arma. Le di el hacha de... de carrera blanca. De momento, vamos por acá. Está prácticamente liquidado. Espada vinculada. Vamos a conjurar una que no nos falta prácticamente magias. Y empezamos a detener la segunda que de hecho la tenemos acá mismo. Y ataque cargado. Y le falta poquito. Primer dragón hecho por nuestra cuenta. Qué épico. Qué épico. Estúpidamente épico esto, ¿eh? Luchamos con el colegio de Ibernalia. Invocaciones nuevas. Mil poderes. Fue bastante fácil. Y de hecho, volvemos a corroborar. Seguimos en legendario. Ojito, cuidado. Y venga el poder del sangre de dragón. Qué épico. Qué épico. Todo esto es estúpidamente épico. No tiene tantos ítems como tenía el primer dragón que matamos. Pero tenemos alma de dragón absorbida. Y ahora sí voy a comentar un poco más. No tengo idea, compañero. Voy a comentar otro cambio que también sucedió fuera de cámaras. Como bien saben, tenemos bastante nivel y cosas. Y lo que estuve haciendo es renovar justamente la habilidad de elocuencia ya que la estamos subiendo muy muy fácil y no afecta directamente al gameplay. Simplemente nos da un poquito más de salud. La voy a reiniciar una vez para no abusar tanto del glitch y a partir de ahí continuaremos por supuesto con otras habilidades subiéndolas al 100%. Por ejemplo, Conjuración no la quiero volver a subir así que la vamos a dejar hasta ahí nada más porque al final de cuentas el chiste de tener estas habilidades es subirlas tan rápido como podamos y que no nos afecten directamente al gameplay. Así que de momento podemos continuar. Cortecito y nos vemos ahora. Después de un buen rato farmeando ya tenemos Conjuración al 100 destrucción y restauración de momento siguen igual porque liquide a los mamut y a los gigantes cuando estaba farmeando no llegué a curarlos y también ahora estoy subiendo alteración con un método que me parece lo más legal del mundo ya que vi que hay bastantes que sí llegan a romper el juego de hecho quizás me pasé un poquito con el tema de vender a los mercaderes porque lleva legendario la habilidad cuatro veces y estamos en nivel 44 pero no afecta directamente al gameplay así que de momento tenemos bastante salud subí un poquito el aguante y la magia está en 400 voy a tratar de no subir tanto de nivel fuera de cámaras trataré de mantenerme en los estándares más normales pero en principio para jugar en legendario me parece que 250 de salud 150 de aguante y 400 de magia es más que suficiente teniendo en cuenta que de acá creo que sacamos solamente 10 puntos de habilidad y nada más así que de momento voy a mostrarles cómo estoy subiendo alteración resulta que si venimos al punto donde conseguimos los materiales para hacer las pociones que vendíamos al principio para conseguir oro hay peces asesinos y con el encantamiento de pelpetrea podemos simplemente ir dejando que se queden en agro para que estos peces por un lado nos ataquen y de esta forma ir subiendo de a poquito lo que viene siendo el encantamiento de alteración a ver si la magia se recarga lo necesario para poder llegar hasta acá de hecho ojito que tengo nuevos atuendos también acá tenemos varios de hecho tenemos uno de mago experto este ya no me sirve de nada tenemos un mago maestro y además tenemos este que regenera la magia mucho más rápido y me va a venir bien para subir las habilidades también me comentaron que si duermo en mi hogar en el hogar de la brisa recargo las habilidades un 10% más rápido así que trataré de tenerlo en cuenta al momento de farmear ahora si me voy a quedar acá poniéndome el encantamiento hasta que alteración suba al 100 y a partir de ahí continuamos así que nada cortecito y nos vemos ahora después de un buen rato farmeando fuera de cámara lo que viene siendo la habilidad de alteración no voy a subir para guardarme el nivel bueno ya fue vamos a subirnos más magia por ejemplo y lo que estuve haciendo fue llevarla hasta nivel 40 porque tengo entendido que hay dos habilidades que nos podemos comprar más adelante de hecho me voy a subir esta ventaja y vamos a dejarlo de momento por acá estoy a nada de subir un poco más de vuelta lo que viene siendo elocuencia para tener estas habilidades al máximo pero creo que es un poco hacer trampa así que de momento nos vamos a aguantar acá creo que ya subimos bastante bastante de nivel y de momento también comentarles estuve mejorando el hogar de la brisa voy a entrar por primera vez ya que acabo de comprarle las mejoras a Provencio a Benichi si no me equivoco se llama así es básicamente el pelado que está con el Jarl Balgrove si no me equivoco así que entramos al hogar de la brisa y a ver cómo es este hogar porque wow ahora sí parece un hogar ya no hay telarañas hay velas hay comida wow cómo se nota la decoración este es el laboratorio de alquimia que compramos tengo que aprender a hacer pociones tenemos un cofre voy a tratar de acomodar acá poniendo los ingredientes qué bonito qué bonito y supuestamente hay una mejora para cambiar el laboratorio de alquimia por un cuarto de niños al parecer podemos tener hijos y tenemos una placa de armas excelente me parece que está todo muy bien hecho y ahora tenemos puerta no es solamente un desvance sin más qué lindo qué lindo ok y después de este gran avance lo que vamos a hacer me parece que podría ser indicado realizar algunas misiones secundarias del colegio de hibernalia porque estuve viendo y bastantes compañeros requieren de nuestra ayuda así que cortecito y nos vemos ahora antes de ayudar a nuestros compañeros del colegio de hibernalia estaba revisando las misiones que fuimos adquiriendo con el paso del tiempo y resulta que tenemos una carta que debemos darle a la señorita camila pero puede que sea una mentira de fendal así que vamos a hablar con es ben sobre dicha carta a ver las dos perspectivas a ver cantante hablamos que puede cortejar a camila valerio y quitármela no dejo de decirle que ella ya es mía ok vamos a comentarle porque es humano y yo estoy del lado de los humanos al ser un humano así que vamos por ese lado que es esto el elfo traicionero jugando sucio vaya sorpresa será que si es ben como si yo fuera a escribir estas sandeces que tal si le devolvemos la jugada a fendal devolvamos el a toma he tenido que usar palabras muy simples para que camila pueda creer que le ha escrito esto es un lío amoroso será que vamos a entregarle la carta a camila este tipo de cosas me encantan en los juegos de rol porque siempre hacen que de una forma u otra termines más inmerso y de hecho acá está nuestro amigo ralof que nos ayudó a salir al principio de helgen así que es una forma de involucrarnos más con la gente de cauce boscoso así que por ahora ya traje la garra y vamos a decirle la verdad por supuesto no ay no apoye a fendal será posible voy a hacer un corte voy a cargar la partida y a ver si puedo resolver la situación porque yo estoy del lado de esven así que cortecito y nos vemos ahora ahora sí que sí en teoría estamos en un inicio fresco así que vamos a hablar con camila y vamos a entregarle la carta de esven traigo una carta de fendal tal cual que raro nunca me había escrito antes pero pero que es esto de verdad piensa esto de mi bueno pues puedes decirle a ese cretino de orejas puntiagudas que no se le ocurra volver por la tienda ya no es bienvenido ganado se lo tiene por mentiroso vamos a hablar con esven y que aproveche su momento para hacer su jugada porque porque fendal por supuesto quería actuar feo y le devolvimos justamente niño le devolvimos justamente su jugada así que paso libre campeón a ver hablamos con esven no ya es tu amigo buen trabajo creo que te mereces un poco del oro de mis propinas de la posada no no hace falta y ahora puede ser nuestro seguidor lo malo es que no tiene armadura no le voy a pedir que nos siga pero para más adelante podría estar bien así que por ahora vamos vamos a continuar con las siguientes misiones a ver si le encontramos a fendal que el si que no tengo idea de donde esta para comunicarle la mala noticia hay mucha gente en cauce boscoso a la cual no conocemos podríamos aprovechar y hablar con alguno verdad a ver embri que estas mirando ok le invitamos a una ronda si que la tengo vamos a darle vino del alto ahí esta perfecto y ya esto es porque no tenemos cerveza o agua miel aquí están los niños como acabas de llegar no seré duro contigo pero no me busques las cosquillas el sobrino de ralof no a ver juguemos al pilla pilla o al escondite al pilla pilla vale tu le llevas wow toca a alguien me encontramos no pero se puede jugar en las pilladitas adios es que yo soy un niño y esto puede ser puede prolongarse tanto tiempo como sea de verdad pero se puede jugar todo el tiempo esto que juego bien hecho cuánta atención al detalle ya entiendo por qué la gente se pierde acá ah no me va a atrapar me va a atrapar hijo de tu madre tu la llevas vaya me has pillado ok y esto que se mantiene por siempre ya esta no te pillé pero vaya me has pillado y ya ok completado muy bien vamos a dejarlo de momento por ahí ya jugamos suficiente me parece vamos a dejarlo esta misión se quedará activada por siempre ok esto esta misión me la acaban de dar en cuenca del dragón así que de momento vamos a ver si logramos llegar hasta ahí voy a por supuesto liberar un poco lo que viene siendo lo que viene siendo mi inventario de misiones secundarias así que de momento no vamos a hacer ningún corte vamos a explorar y podemos dejar el episodio con esta misión o una más no sé donde dejé a lidia pero estoy seguro de que me estaba siguiendo esa de ahí es lidia no quien es están atacando la gente de carrera blanca vamos a ayudar vamos a conjugar una otra noche vamos uno y dos esto debería ser sencillo secretario de boethia que es esto vamos a es un solo enemigo estamos jugando igualmente en leyenda lo vuelvo a aclarar por las dudas vamos a ir con el arco que de hecho estuve subiendo arquería así que por ahora vamos a darle de hecho vamos a darle uy no le di a mi le di a mi atronach seré tonto vamos ahí es que no podemos hacer nada y si empiezo a tirar mis poderes tengo miedo de liquidar a a mis aliados vamos a darle ahí proyectil ignio le hacemos mucho daño perfecto uy es que están todos muy juntos uy y le di a mi caballo encima vamos ahí le falta poquito increíble que aún con el daño en 40 no llegamos a ejecutarlo fácilmente miren toda la magia que gastamos y eso que estamos con constelación igualmente lo aclaro adiós porque estaba atacando a la gente de carrera blanca tendrá alguna carta investigar al secretario de boetia flecha cerveza ganzúa oro prueba de boetia pero que es todo esto botas de cuero son mejores que mis botas ligeras me las puedo poner atuendo botitas y estas se las dejamos por ejemplo a ver que es esto que nos dio ahí es que hay tantos misterios es muy fácil perderse en el mundo abierto a ver prueba de boetia leer prueba de boetia el siguiente testimonio es auténtico que sirva de advertencia para aquellos con oídos y corazones atentos en cierto día a cierta hora los fieles se reunieron para realizar ciertos rituales esperando deslumbrar a su maestra el día el día era correcto y la ceremonia se realizó adecuadamente desgarrando el velo como en medio del humo ella en persona se les apareció terrible resplandeciente es un libro bastante bastante largo lo dejo ahí por si lo quieren leer entero yo como les digo me lo voy a terminar leyendo fuera de cámara de momento salimos y tenemos una nueva prueba así que por ahora vamos a continuar yendo a nuestro objetivo y como les venía comentando ya continuaremos con este misterio el próximo día de momento espero no haber reiniciado el contador de los gigantes porque quiero seguir subiendo la instrucción fuera de cámaras pero me parece que va a ser que ya metí la pata tendré que esperar otros 30 días si porque no reaparecieron ah metí la pata o no esos de allá son gigantes o son piedras es que es muy fácil perder que bonito que es el sky miren esto por favor sé que me pierdo mucho del comentario pido disculpas por la falta de profesionalidad pero es que miren este este paisaje loco miren este paisaje que bonito es que es impecable tiene una mística skyrim que solamente los juegos de play 2 me transmitían de verdad y alguno alguno de play 3 como por ejemplo destiny 1 que locura lo bien hecho que está es que se ve en serio tiene una mística impresionante yo por ejemplo lo estoy jugando por primera vez tengo entendido que es un single player por eso no me pesan tanto los glitches que utilice por ejemplo los de elocuencia pero tampoco quiero quedarme muy OP para seguir teniendo el reto la dificultad super alta pero como les comentaba es que es una experiencia única y por lo que estoy viendo en algunos videos sueltos de skyrim que me recomendaron esos bichos hay esqueletos hay muchos enemigos hay muchos enemigos vamos a empezar a conjurar lo voy a conjurar a uno que los pueda tanquear a un remora vamos me voy a conjurar un atronach no se cual sea mejor vamos a ir con uno de las llamas que nunca fallan perfecto le voy a poner espadas me parece vamos por acá donde espada vinculada perfecto vamos a ir con dobles una acá y otra acá vamonos y nuestro caballo que también lucha uy que linda capa la quiero para mi la quiero para mi uy prácticamente no hacemos daño uy 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 lo mandamos a volar a la donde esta quiero su capa no me la van a dar ahí esta su cadaver esqueleto espada nórdica yo quiero su fucking capa y no me la van a dar wow increíble que las invocaciones hacen todo el trabajo por mi realmente jugar como invocador negromante o lo que fuese esta super bien de hecho tengo ganas de empezar a practicar negromancia ah y este no era el objetivo principal será posible y estos esqueletos no se pueden lutear o que esqueleto polvo de huesos masa nórdica no me sirve vamonos de vuelta con el caballo que nos sigan nuestros guerreros que de hecho que lindo que esta jugar con invocaciones en todos los juegos habitualmente juego como mago en por supuesto los rpg a rpg m o m m o rpg siempre suelo jugar con estas características pero ahora mismo buah me lo estoy pasando como un autentico niño siento que tengo no se 12 11 años de vuelta y me siento como justamente eso un niño acá hay bastante más enemigos hay un árbol super bonito y no se si mis invocaciones vayan a durar así que de momento quiero que uno tanque aunque son mamuts no me conviene que tanquen vamos a empezar a tirarles con llamas tengo que investigar la debilidad de los mamuts en la wiki de skyrim que de hecho estoy aprendiendo la mayoría de cosas y de momento acá vamos a ir por supuesto con proyectil ignio y vamos a quemarlos de momento no veo gigante ahí está el gigante a estos podría intentar utilizarlos para subir destrucción pero no veo ningún punto en el que me pueda refugiar de manera tranquila así que vamos a liquidarlo simplemente a ver si podemos y nos da la cantidad de daño en cuanto me esté por quedar sin magia voy a pasar al arco esto de las armas vinculadas también me parece un añadido que todos los juegos deberían tener esto de invocar tus propias armas me parece que es una idea genial de momento vamos a darles con el arco y a disfrutar un poco de esto realmente hoy no me importa como salga el episodio respecto a la duración porque yo fácilmente uno de los episodios de gameplay de cualquier juego que más estoy disfrutando en los últimos meses yo de verdad con skyrim me estoy sintiendo como un auténtico niño y es mi primera experiencia no veo la hora de tener el 100% de los logros porque me lo quiero platinar ya está decidido y también como les decía no veo la hora de ay 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 correr 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 el mamut el mamut vamos a invocar cosas voy a invocar es que vamos a invocar un dremora vamos cameja que si se acerca un desafío amigo si te enteraras vamos otra conjuración más y ahora si donde está mi arco vinculado me falta un poco de magia me falta un poco de magia ahí estamos ay los dremora es que son muy épicos no y mi caballo que no muera que mi caballo no muera vamos a traer a todo el combate acá me encantaría tener un caballo que es inmortal la verdad sé que se pueden comprar más pero ya le tengo cariño a a dante es nuestro caballo toda la vida tengo entendido igualmente que más adelante se desbloquea una especie de caballo por invocación otro que es una especie de sombra con ojos rojos que se ve espectacular entonces realmente hay mucha mucha variedad increíble lo mucho que aguantan las invocaciones alma de gemma lo bastante grande esto es una habilidad de lo que tenemos en concurración si no me equivoco vamos subimos un pelín más arquería y de momento aquí estamos vamos a empezar a tirarles proyectiles ignios que tengo si por supuesto algunos que son de nivel más alto pero no tengo el bonus de reducción de magia así que por ahora vamos y los ejecutamos a estos tontos perfecto aunque saben que voy a aprovechar que queda un solo mamut me voy a poner a farmear un pelín de destrucción o no podemos hacer esto lo voy a hacer fuera de cámara como tenemos las invocaciones que hacen el trabajo por nosotros podemos estar curando al mamut constantemente y dañándolo también así que voy a esperarme un pelín y ya lo ejecutamos a este caballero la verdad que con las invocaciones se hace bastante más fácil que antes porque recordemos antes un golpe me liquidaban y tenía que estar corriendo lo loco de hecho probablemente no me suba más puntos a salud ¿por qué? porque veo que ya no se falta por lo menos no contra los mamuts yo estuve dándole puntos a salud exclusivamente por pánico la verdad porque recuerdan que antes cualquier cosa me hacía one shot así que por ahora me parece que va a dejar de ser así vamos a lutear un poquito por su pollo acá tenemos todo acá tenemos todo 111 de oro un montón a ver por acá ¿esto qué es? ¿lo puedo matar? es que este nuevo será de alguna misión secundaria imagino es que tiene su propia aura tiene todo un momento por acá no veo más lute interesante me extraña que no haya ningún cofre en estos campamentos que pudimos ver siempre hay cofres y no precisamente pocos ok por acá parece que hay que entrar vamos a invocar una luz perfecto y pasamos cueva del árbol somnoliento uy este es el titán vamos a invocar gente demora perfecto uno para usted esperamos un pelín esperamos un pelín otro para usted y ahora que tenga el arco hasta que se me recargue la magia nuevamente es que lo bueno es que estamos usando prácticamente las mismas estrategias que usábamos al principio del gameplay cuando todo era obsesivamente complicado y lento también a pasar a tener las mismas herramientas pero un poco más optimizadas entonces realmente estoy disfrutando mucho de lo que es el leveleo que creo que es un poco la esencia de Skyrim perfecto y tenemos todo ya lo hemos de guía ok todo esto lo puedo vender después y acá tenemos cofre wow la cantidad de cosas que es esto aumenta la salud eh I'm sick mira una mano nueva toca la luz what the fuck atiende escúchame y obedece una nauseabunda oscuridad se ha filtrado en mi templo una oscuridad que tú destruirás what the fuck lleva mi luz al monte Kilre y serás quien porte mi radiante que radiante pureza es que cada misión secundaria nos inicia una nueva misión así no voy a terminarme nunca el juego me parece excelente así que de momento vamos a continuar por acá terminamos de lutear bien todo lo que hay perfecto queso de mamut queso de mamut por acá no veo nada más veo que esto tira de cuero vengan para casa no sé ni para qué sirven es que de verdad hay tanto detalle hay tantas cosas en este mundo de rol también tengo el DL del scrolls online que llegué a probarlo pero no prácticamente no subí nada porque estaba todo en inglés y la verdad se me estaba haciendo un poco incómodo jugarlo así porque al tener un idioma antiguo entre comillas llegaba a perderme algunos diálogos pero tengo entendido que ahora tiene traducción en español así que probablemente cuando terminemos Skyrim probablemente juguemos Oblivion y The Elder Scrolls Online a la vez que de hecho no me meto un montón con ningún MMO online así que me parece la oportunidad perfecta y vean que es un compromiso traer un MMO porque hay que farmear hay que estar como tal de hecho podría aprovechar y empezar a hacer directos que siempre tengo la idea al aire pero realmente nunca me animo más que nada por mi internet así que de momento tenemos todo esto listo tenemos que ir a cobrar nuestra recompensa a Cuenca del Dragón así que vamos directamente y vamos a perdernos por supuesto hoy es un episodio un poco más para ir libremente así que no estamos yendo con lo que es el misterio de los Magos de Ivernalia igualmente más adelante vamos a continuar de hecho el próximo episodio ya se va a ser dedicado a los Magos de Ivernalia vamos a hacer tanto misiones secundarias como principales aunque probablemente aprovechemos y hagamos más misiones principales ¿dónde está la gente que me tiene que dar mi recompensa que ya maté a un gigante y no me costó prácticamente nada a ver por acá vamos corriendo es que no recuerdo haber bajado la dificultad realmente seguimos en estamos en legendaria es que se hace muy fácil con estas invocaciones que tenemos ahora capaz que hasta las dejo de usar no lo sé no voy a prometer nada por el momento a ver acá tenemos gente este lugar es nuevo vamos a probar un poquito antes de entrar este lugar ¿no? puerta siento un gran respeto por la escuela de la restauración a Skyrim le convendría contar esto es porque saben que somos magos ok abrimos que acá tienes aspecto cansado en la yegua banderada te pueden ofrecer una cama rongard oh acá es donde está el escudero la yegua banderada me suena creo que pasamos alguna vez por ahí ¿quién está acá? hola uy el Jarl Balgruf ¿y esto qué es? es un poco común y la puedo agarrar como tal un trazador de objetos robados pero no la robé no la robé ¿qué di? que pero Jarl discúlpeme no me salí a robar así que no tomé como que fuese un robo carrera blanca ¿qué hay acá? bueno bueno ahora me voy un momentito ¿nadie me vio? bueno bueno me voy me voy antes de que vengan todos a matarme tienes que irte ahora me voy hola mi padre dice que soy demasiado ven acá oro no dice robarme ven para entrenarme con la espada todo lo que no diga robarme lo llevo muchas gracias ahora me voy ahora me voy que mocoso vamos a hablar vos y yo si ahí me voy vámonos a ver pasamos ¿y quién está acá? el mismo señor que me dio la misión el gigante del campamento ha muerto he venido por la recompensa excelente nos has prestado un gran servicio aquí está tu recompensa excelente 100 de oro me viene genial y sí porque no estoy abusando del glitch para hacer oro solamente para subir la experiencia lo aclaro ahora y no me tomen por loco literalmente trato de ganar la menor cantidad de oro cuando hago este tema de subir elocuencia que sí es justo no sé me siento medio sucio el estar utilizando el glitch a ver por acá podemos abrir más cosas ah pero no me siento no me siento sucio el robarle al Jarl ¿no? ser hijo de hola señora en estos salones no se tolera más soberbia que la del Jarl no me vayas dejando las huellas está bien señora ¿usted quién es? puede que yo solo sea una sirvienta acá están los sirvientes nice bueno no tengo ni idea de cuánto tiempo llevamos grabando así que me parecería bastante soberbio no soberbio perdón bastante sobrio ir dejando el episodio por el día de hoy realmente creo que avanzamos extremadamente muchísimo creo que empezamos el gameplay siendo nivel 12 13 y terminamos en nivel 45 es la primera vez que farmeo tan duro el nivel porque cuando jugué como les comento el mundo abierto que yo prácticamente no hice ninguna misión ni tanto de mod historia ni secundaria ni nada yo literalmente me perdí desbloqueando ubicaciones pensando que era como en Assassin's Creed en su momento en Play 3 y en PC nunca me había puesto a subir las habilidades y si bien no es lo más divertido del juego por supuesto sí que es divertido recoger los frutos por ejemplo con conjuración al máximo me siento como un fucking Dios de verdad entonces nada espero que les haya gustado like suscribirse a todas esas cosas y nos vemos en próximos episodios de Skyrim chau 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 chau